Este es el inicio del departamento de Pasco, este es el puente del río Pau Cartambo y hacia allá está el departamento de Junín, de donde venimos, de la Merced. En este momento, hacia adelante, vamos a seguir la ruta que va a llevarnos a Oxapampa, que ya pertenece al departamento de Pasco. Este es un límite, límite, puente que hace el límite entre dos departamentos o regiones naturales. Estamos en el viaje de promoción, sexto grado naranja.